¿Qué semanas en Zacarías, profetas, capítulo 8, versículos 14 siguientes, nos dice algo importante? Dice Dios, ¿cómo pensé afligiros cuando me provocaron a enojo vuestros padres? Y bien, no use de misericordia. Dios castigó. Pero esta vez dice, voy a usar de misericordia. No temáis. Pero corríjense, mejórense, conviértanse, dejen de hacer las maldades. Mire lo que dice. Por tanto, estas son las cosas que haréis. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejen de mentir, de engañar. Digan la verdad cada uno a su prójimo. Juzguen vuestros juicios con paz y verdad. Con paz y verdad. A todos los abogados, jueces, periodistas que mienten, que exageran, que calumnian, que inventan. ¡Uf! Cuántos pecados. En la vida está dicho, no sembrarás chismes en el pueblo. Falsas noticias. Juzguen en vuestros juicios con paz y verdad, y no con mentira y corrupción. No piensen ninguno de vosotros mal contra su amigo. En vuestros corazones. No hagan juicios temerarios. No pretendan tomar el lugar de Dios. Dios solo conoce las intenciones y el porqué de todas las cosas. Claro, no somos ciegos. Algo blanco es blanco. Es negro es negro. Pero eso sí. Pero los demás, a veces sin saber, vamos, vamos a inventar y después armar todo. No, 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 no. No piense ninguno de vosotros mal contra su amigo en vuestros corazones. No améis el juramento falso. Jurar en nombre de Dios es grave. Falso además es pecado mortal. Porque todas estas cosas, yo las aborrezco, dice el Señor. Aborrece. Concretamente, pues son los mandamientos, ¿no? Esto dice el Señor. El ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, etcétera. Esto sí da fruto. Que cada uno se arrepienta y aflige su corazón. Hagan penitencia. Cuando Juan Bautista empezó, cuando Cristo empezó, que dijo penitencia. Penitencia viene del latín penitet. Me arrepiento, me duele de haber ofendido a Dios. Por lo tanto, voy a castigar mi cuerpo, que ha sido rebelde, para que obedezca a mi alma, a mi voluntad y a Dios. Por eso que son, hermanos, el ayuno, la penitencia, todo eso tiene un fin. Uno, para que el cuerpo, las pasiones obedezcan al alma, al alma a Dios. Dos, para que expiemos nuestros pecados. Dios perdona, es verdad. Perdona, no rechaza un corazón arrepentido, confesado, confirme el propósito de corregirse. Pero dice, vete, no pegue más. Y exige reparación. Entonces, tratemos de vivir cristianamente, amad la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. Habrá un pueblo de medio ateos o ateos formales, que quiere que haya paz y que haya verdad. Ya no hay mandamientos. Pidamos al Señor el don de la fe, vivir según la fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.